Los que vamos en moto por ciudad lo hacemos principalmente porque nos ahorramos tiempo y dinero. No hacemos caravana y sorteamos muy bien el tráfico, aparcamos generalmente en la puerta de los sitios y nos ahorramos grandes cantidades de dinero en combustible con respecto a lo que gastaríamos en un coche y además pagamos bastante menos de lo que pagaríamos en el transporte público. No voy a entrar a valorar las diferencias de coste con respecto a otros vehículos, como por ejemplo las bicicletas en los patinetes, que ya si queréis os haré un vídeo al respecto de comparativa de que me cuesta o que no me cuesta de moverme con uno o moverme con otro, aunque para mí esos otros vehículos de movilidad tienen bastantes desventajas, tienen bastantes desventajas con respecto a los scooters y las motos en general. Vamos a ver, moverse en ciudad con un scooter no es pasional, no es divertido. Si mañana te dicen que te puedes cambiar de yoga instantáneo, ¿no te ibas a teletransportar? Sí, en ciudad, porque si luego te dicen oye pues vamos a ir a la yosa del caba y nos teletransportamos, no, allí quiero ir en moto. Pero por ciudad es un tema de economía de costes y de abaratamiento de tiempo y de dinero. En el vídeo de hoy me voy a centrar en aquellas cosas que hacemos habitualmente los moteros de ciudad y que son literalmente ilegales y no se pueden hacer, aunque las hagamos. Yo os voy a explicar qué implica cada una de esas cosas y qué nos puede pasar si nos pillan haciéndolas. Y para ello tengo conmigo a mi compañera del día de hoy, bueno, ojalá que está detrás, pero la que está aquí es la Kiwi Zara, una 125 de 8,5 caballos que los entrega a 6.500 revoluciones por minuto con un peso solo de 110 kilos de peso en orden de marcha y que va bastante bien como vehículo de movilidad urbano. Al lío, las sanciones pueden ser de tres tipos, tenemos las leves, tenemos las graves y las muy graves y dentro de las muy graves están las que no son constitutivas de delito y las que sí son constitutivas de delito. A nivel de qué suponen cada una de ellas, tenemos unas que nos cogen un poquito de pasta, luego otras que nos cogen un poquito más de pasta y algunos puntitos, mucha pasta, muchos puntos y las constitutivas de delito que nos jugamos unos antecedentes penales o una cárcel. Concretando un poquito, las sanciones leves que se regulan en el artículo 75 son aquellas que llegan hasta 100 euros, las graves creo que son hasta 200 euros y son en el artículo 76 y luego las muy graves que son hasta 500 euros. Luego, las infracciones que hacen referencia a los excesos de velocidad tienen su propia tabla de multas económicas y de puntos. Para que os hagáis una idea, una que os contaré al final que lo vais a flipar es la que se regula en el artículo 17, creo que es 17.1, que es estar en condiciones de controlar tu vehículo, que es una sanción leve, pero que aquí cabe absolutamente todo. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos, que esto os lo explico al final y no habréis visto una multa tan absurda. Bueno, si habéis visto multas absurdas me lo podéis dejar en los comentarios. Pero esta que os voy a enseñar al final del vídeo es de lo más absurdo que he visto en la vida. Y ya he visto alguna que otra cosa. Primera de las cosas que no se pueden hacer y que hacemos prácticamente todos. El zigzag, el famoso zigzag. Según el agente se puede considerar conducción negligente o conducción temeraria. La diferencia es importante porque la conducción negligente es aquella que implica la omisión, la falta de prudencia, la falta de cuidado o atención necesaria en la conducción que puede acabar generando daños en general. Y luego está la conducción temeraria, que esta es la peligrosa porque implica conducir con temeridad manifiesta. Normalmente el zigzag que hacemos por ciudad es conducción negligente. Obviamente si tú le vacilas al policía lo mismo te cambia la negligente por temeraria. Pero que sepáis que la línea es relativamente fina y que te la juegas a multa o a multa y puntos. La conducción negligente es una infracción grave y la conducción temeraria es una infracción muy grave. Hay que tenerlo en cuenta porque eso afecta mucho a la hora de los puntos y el tipo de multa que te cae. Una de mis infracciones favoritas, no porque la cometa yo, sino porque es una infracción que para mí no debería ser infracción, es la de circular por el carril bus o bendito carril bus. La circulación interurbana se regula en la normativa estatal, mientras que la circulación de dentro de las ciudades se regula en la normativa municipal. Bueno, pues el si se puede o no se puede circular por el carril bus es un tema municipal y dependerá de cada municipio que decida si deja o no a las motos que circulen por esos carriles. Entonces, si me preguntáis a mí qué me parece, me parece que es muchísimo más seguro para las motos que podamos circular por el carril bus y además ayudaríamos a descongestionar el tráfico. Pero en el caso de Barcelona está terminantemente prohibido el circular por el carril bus, que lo hacemos todos, porque si no te acabas tragando la puñetera caravana y como que agobia mucho, o sea, ¿para qué voy en moto si tengo que hacer una caravana? Con lo cual acabo metiéndome el carril bus. En ciudades como Madrid está permitido, excepto cuando se prohíba expresamente. En Barcelona, pues eso, está terminantemente prohibido. Míralo, ¿veis? Por el carril bus, todo feliz. Bueno, pues si se le pone un policía por ahí escondidico, le crujen. El conducir por el carril bus creo que es una infracción leve y te suelen multar con unos 100 euros aproximadamente. Excesos de velocidad. Yo juraría que el exceso de velocidad es la infracción más comotida por el ser humano en todas sus facetas y vertientes con cualquier tipo de vehículo, porque no sé si es que estamos todos chalados o las velocidades establecidas son absurdamente bajas. El caso, la normativa estatal establece cuál es la velocidad máxima al circular en las distintas vías interurbanas y las ordenanzas municipales lo hacen dentro de sus municipios. En Barcelona tenemos que las vías de un carril sin acera son de 30. Las vías de un carril con acera son a 20. Las vías de dos o más carriles son a 50. Y las vías que no tienen acera, donde haya gran afluencia de peatones, son a 10. Depende de la moto que lleves, a 10 se te ha calado. No se puede ir a 10. Pero a verlas, las haylas. Subirnos a la acera, cambios de sentido, etc. Hay una muy frecuente que ahora mismo no puedo hacer, porque aunque estoy en un parque cerrado de pruebas, tengo a unos Mossos muy simpáticos y muy profesionales detrás mío que me han impedido que os haga la demostración práctica de esta prueba en esta zona de pruebas, que sería ir hacia la primera fila de coches por el carril contrario. Es algo que hacemos habitualmente cuando estamos atascados en una vía donde hay dos carriles de circulación y no viene nadie por el sentido contrario. Entonces muchas veces, pues oye, tiramos en contradirección. Pues eso es puntacos de los buenos. A ver, mira, una cosa que solemos hacer muy frecuentemente es lo siguiente. Esto que está haciendo este amigo, ¿eh? Ir por el carril contrario hasta la primera fila. ¿Veis? Esto es ir. O sea, estos son puntacos. Esto es muerte. Como te pille un agente, te funde los plomos. Porque estás yendo en carril contrario a la circulación, en sentido contrario. No se puede hacer. Bueno, pues lo hacemos porque nos entra el ansia viva de no poder estar en primera fila del semáforo y habernos quedado atrás. Y lo hacemos. Que tengáis en cuenta, mira, un poquito más de carril bus. Que lo tengáis en cuenta que no se puede hacer. Un tip de seguridad es que no me llevéis los bolsos cargados de peso en el manillar de la moto. Porque fácilmente, primero que estás descompensando la moto. Y segundo que fácilmente te puedes descompensar tú o perder la maniobrabilidad de la moto en el caso de que tengas que hacer algún gesto, algún giro o algún movimiento con ella. Porque en este caso el bolso aparentemente lo mismo lleva papel dentro. Pero aparentemente no es un bolso ligero. Es un bolso que lleva peso. Y aunque la chica va con su chaquetita, sus guantes... Me lleva los leggings, pero bueno, al menos lleva chaqueta de guantes. Pues el bolso ahí no es seguro. A lo mejor lo lleva ahí porque nadie le ha dicho Oye, ahí no es nada seguro. Póntelo cruzado a la espalda. Apoyas el bolso en el asiento de atrás. Y irás infinitamente más cómoda y más segura. Posiblemente nadie se lo haya explicado. Y por eso, pues no lo hace. Pero que lo sepáis. Ea, ahí el consejo de seguridad de hoy. Aquí en Barcelona la señora Colau establece las velocidades que le salen a ella del higo. Y las sanciones que establece son variopintas. Pero según la ordenanza municipal son un poco disparate. Actualmente no están multando esas cantidades de dinero. Pero ya quedan reflejadas en la normativa. Con lo cual, no sé, yo creo que todavía... O sea, las han puesto muy altas. Yo creo que las han puesto muy altas para tener margen de maniobra. Y que sean un poco más modestas. Aunque no por eso sangrantes. Esto que estoy haciendo ya ahora, cuando los coches están parados, sí se puede hacer. Al menos en la ciudad de Barcelona. De hecho, hubieron dudas. Porque según la normativa no se podría. Pero hay vídeos del propio ayuntamiento. Donde te dice que cuando están los coches parados, se hacen zonas avanzadas. Que aquí en este caso concreto no hay. Pero bueno, se hacen zonas avanzadas para que los de las motos podamos discurrir entre los coches. Y colocarnos en la zona avanzada. Esto de las zonas avanzadas sí que fue una buena iniciativa. Porque ayuda a que las motos se coloquen delante. Porque son las primeras en salir cuando el semáforo se pone en verde. Y así, pues el tráfico es un poquito más fluido. El mercado mortal son los cambios de sentido de cualquier manera. Por ejemplo, ahora en una zona de pruebas os voy a hacer un ejemplo. En vez de dar la vuelta por allí, por el final, que sería lo que se debería hacer. Me voy a meter por aquí en el paso de peatones. Y voy a cruzar al otro lado con la moto cuando el semáforo de los peatones se pongan verde. Eso está totalmente prohibido. Camufla. Y te lo permiten, porque la normativa está cogida con pinzas, que tú con el motor apagado... Yo no lo voy a hacer con el motor apagado porque me pesa. Esto que estoy haciendo ahora no se puede hacer tampoco. En realidad, la única manera en la que yo podría ir al otro lado con la moto así, sería si la moto fuese con el motor apagado. Así sí podría cruzar. ¿Por qué? Porque en realidad estoy andando. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos todos habitualmente? Con el motor encendido. ¿Y cómo acabamos la historia? De esta manera. Y esto, esto es muerte. Esto no se puede hacer. Está prohibido. ¿Que lo hacemos? Sí, pero está prohibido. Aparcamiento. El artículo 7 establece que la competencia para regular la circulación y el aparcamiento de las zonas urbanas corresponde a los municipios. En España hay 8.131 municipios. Nada más y nada menos. Claro que si tú eres una persona que lo único que haces es moverse dentro de su ciudad y no sale para nada, es muy fácil. Pero, ¿y si eres una persona que te mueves como una peonza y estás todo el día cruzando municipios? ¿Qué pasa? ¿Te tienes que aprender la normativa de todos los municipios de España? Deberías. Por suerte, prácticamente todos regulan el aparcamiento de la misma manera y lo que vale para unas, más o menos, suele valer para las otras. Yo vivo en Barcelona, con lo cual la normativa que me he mirado es la de mi ciudad, que es la ciudad de Barcelona, que establece en su artículo 40 cómo se tiene que aparcar una moto dentro de la ciudad. Tenemos tres tipos de aceras. Las que miden menos de 3 metros está prohibido. Ahí no puedes aparcar de ninguna de las maneras, aunque lo hagamos. Luego están las aceras que miden entre 3 y 6 metros. Ahí tienes que aparcar en paralelo a la calzada, dejando una distancia de 2 metros con respecto a los pasos de cebra, de 0,5 con respecto a el borde de la calzada y además debes aparcar dentro de los alcorques. ¿Alcorques? 2 metros del paso de peatones, 0,5 del límite de la acera y entre los alcorques. En paralelo, que esto tampoco lo habéis hecho en la vida. Y luego están las aceras de más de 6 metros que ya puedes aparcar en semibatería. Aquí tenemos una de las aceras que dices, esto hace más de 6 metros. Pues no, cógete un puto metro porque para aparcar bien en Barcelona necesitas un puto metro. Entonces, esta... ¡4,87! O sea, estamos en las que son entre 3 y 6. ¿Eso qué quiere decir? Me vengo aquí con mi amiga Lazara. Tendríamos que aparcar entre los alcorques, que es esto, dejando un espacio de 0,5, que yo creo que es esto. Vale, me vale, me cuadra. O sea, tendríamos que aparcarla así. ¿Vosotros habéis visto en alguna ciudad las motos así aparcadas? Yo, never. Bueno, cuando se pone de moda el hacer un redadas, porque de tanto en tanto es... Vamos contra las motos y hacemos un montón de redadas y tal y empiezan a mutar a diestro y siniestro. Durante un tiempo sí que lo hacemos medio bien, pero luego enseguida empezamos a hacerlo de cualquier manera. De hecho, podríamos ponerla un poco más. Ahora estaría recta. Esto sería aparcar correctamente en una acera de entre 3 y 6 metros. Vamos a ir allí, que yo creo que la acera mide más de 6, porque están las motos en semibatería. Aquella acera. Que mide más de 6, seguro. Bueno, segurísimo. Vamos, segurísimo, segurísimo. Con mi estilo característico de ser una persona muy hábil en las tareas de bricolaje y uso del metro. Mira, hasta aquí son 5. Y luego... Mira, hasta aquí hay 200 más. O sea, ya estaríamos en... Más de 6 metros. En esta acera se podría aparcar en semibatería. Esas están bien. Bueno, están un poco a la remanguille. Porque semibatería quiere decir que estamos todos puestos en semibatería, no uno cada así. O sea, están un poco como nos da la gana, que es lo que nos suele pasar. Es más, hay una que está muy cerca del Alcorque. Demasiado cerca. Pero bueno, todavía podría colar. ¿Cuánto te multan por incumplir la normativa de vehículos y peatones? La verdad es que tengo un poco de chocho mental montado. Porque no me ha quedado muy claro y me ha parecido un disparate las sanciones que he visto reflejadas en la ordenanza municipal de Barcelona. Porque decía que las infracciones leves eran hasta 450 euros. Las infracciones graves eran hasta 890 euros. O salen aquí en pantalla exactamente. Y las muy graves hasta 1.800 euros. Son hasta. Por lo tanto, te multan menos importe. Pero tienen normativa que les ampara para meterte un puro económico que te dejen temblando el mes. Entonces, por aparcar mal, en Barcelona una moto te suele multar con 80 euros. Si se te lleva la moto a la grúa, añades otros 77 euros más 0,90 por cada hora que esté la moto en el depósito guardada. Esperando a que tú vayas y pagues como mínimo la grúa antes de recogerlas. Tenerlo en cuenta para cuando llegamos a los sitios y aparcamos la moto de cualquier manera. Como por ejemplo, entre la papelera y el semáforo al lado del paso de cebra, te crujen. Que lo tengáis en cuenta. Otras infracciones que cometemos. Adelantar por la derecha. A ver, ¿cuál de vosotros? Barra vosotras, vosotres, vosotris y vosotros. No habíamos ido por una autopista que en teoría se conduce por el puto carril derecho. Bueno, pues hay alguien lento que va por el carril izquierdo. Y tú te colocas detrás pacientemente, con tu distancia de seguridad. Pero no se mueve. Entonces le haces ráfagas, una ráfaga, dos ráfagas, tres ráfagas y ya te empiezas a poner nervioso. Te empiezas a rimar un poco más. Otra vez ráfagas. Le empiezas a hacer así, tal, intermitentes. ¿Qué acabas haciendo? Le adelantas por la derecha. ¡Que lo hemos hecho todos! Ir con el casco desabrochado. Esto lo he visto en ciudad así de veces. Llevar el móvil metido en el casco, ir hablando con él. Eso además son cuatro puntacos. No hacer stops. Porque los stops, cuando tú tienes mucha visibilidad, no haces stop. Lo conviertes en un ceda. Bajas la velocidad, miras y sigues. Cuatro puntacos más. ¿Qué más hacemos? Es que hacemos infracciones. Hacemos infracciones todo el tiempo. Los cambios de sentido y por encima de la acera. De, ay, tengo que ir por allí. Bueno, pues me subo por la acera y hago así porque si no me tengo que ir a Pernambuco a dar la vuelta. Llevar la ITV caducada. Pues con la ITV caducada, si tienes una caída, el seguro te dice que hasta Anunqui. ¿Qué más? No respetar las distancias de seguridad. Esto en ciudad también pasa porque tenemos tendencia a ir amorrados al vehículo delante y además nos solemos colocar en la esquinita de atrás que suele coincidir con su punto ciego porque así, a la mínima que tenemos un huequecito, pum, hacemos el zigzag. Todo esto y mucho más es lo que hacemos y vemos cuando vamos en moto por ciudad o cuando nos movemos por ciudad. Incluso te pueden multar por caerte con la moto. De hecho, el artículo 17.1 dice que el conductor debe estar en condiciones de controlar su vehículo en todo momento. Si te caes, es obvio, si no cabe, luego hará dudas de que tú no has podido controlar el vehículo. Bueno, pues recientemente me ha llegado a mí la multa que le han puesto a un compañero después de haberse caído y por el hecho de haberse caído. Porque coge una calle, se encuentra un vehículo estacionado donde aparentemente no debería estar estacionado, se asusta, pierde el control de la moto porque está el vehículo ahí parado y se cae. Y después de venir la policía, en vez de amonestar a la persona conductora del vehículo por haber estacionado donde no debía, multa con 80 pavos al que se ha caído. Pero es que en realidad con la ley en la mano, pues está bien porque si tú te caes es porque no has podido controlar el vehículo. Incumples el artículo 17.1 y te multan. Dicho lo cual, tomemos un poco de conciencia y no cometamos, depende de qué, infracciones que podríamos fácilmente evitar. Lo que pretendo con este vídeo no es echaros la bronca que también, me incluyo porque yo más de una de estas infracciones también, lamentablemente, las cometo. No se lo digáis a nadie, esto queda entre vosotros y yo. Es que seamos un poquito conscientes de cuántas cosas estamos haciendo mal, que las hacemos mal y son peligrosas y por tanto no deberíamos hacerlas mal. Y que aún gracias que no hay policía suficiente como para controlarnos a todos porque si no nos iban a desplumar. Y dicho esto, y después de que tomes conciencia, espero que te haya gustado el vídeo, que le des al like, a la campanita, que te suscribas al canal si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo. Que no os peleéis, pero bueno, sí hombre, que no os peleéis, oye, estaros quietas, haya paz.